El martes primero de septiembre durante la sesión municipal del consejo en Pérez Celedón se hizo presente Tatiana Chaver y representante de esa agrupación quien solicitó a los regidores una respuesta ante la propuesta presentada hace cinco meses para brindar capacitaciones en formación organizacional empresarial a los diferentes grupos Dolorosamente el consejo municipal no toma seriedad en el desarrollo del cantón y no se generan fuentes de empleo, no hay iniciativas para mejorar la situación y por lo tanto es apremiante y nos presentamos, mi compañero y yo Erick Alvarado, un compañero de Chimirol y yo nos presentamos acá al consejo con la idea de realizar una propuesta de crear entre la ciudadanía y el gobierno local una propuesta de desarrollo que sea analizada y estudiada y no ha sido posible Ella solicitó una cita con la Comisión de Asuntos Sociales que le brindaran la hora y fecha y el nombre de las personas con quienes podían hablar sin embargo no recibió la respuesta esperada y más bien indicaron que este viernes 12 de septiembre la podrían recibir pero en la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que se estudiara y analizara la propuesta y ver qué enlaces se podía dar y qué apoyo se podía dar a esta propuesta de desarrollo eso es lo que necesitamos, una cita para poder explicar claramente de qué se trata y cuáles son los alcances de esta capacitación ¿Y a qué nos refieres? Pues a pasar la Comisión de Asuntos de Presupuesto y Hacienda en realidad pienso que el alcance ahí habría que ver la reunión que sería este viernes en 15 días y vamos a ver qué pasa, sin embargo otra vez más tiempo, más extender plazo cuando a las comunidades surge una solución inmediata La propuesta que presentó se trata de brindar capacitaciones sobre la formación organizacional empresarial para que los grupos aprendan sobre los procesos, por ejemplo, para presentar perfiles de proyectos y más Se trata de trabajar en las comunidades procesos de organización que la gente pueda ver en la organización la manera de desarrollar emprendimientos el problema no es ser pequeño, no es ser un pequeño productor el problema es estar solo, ¿por qué razón? porque al estar solo no tengo las capacidades para competir con otro productor no puedo sacar mis cultivos, mis cosechas cuando me uno con otros puedo realizar mejor gestión ante la institución pública, ante empresa privada puedo ofrecer un producto de calidad, puedo accesar servicios de capacitación inclusive a préstamos como el de Banca de Desarrollo Los representantes de la agrupación esperan la reunión a la que los convocaron